¡Uuuh! 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 El cinta, labios, toque de rímel Moldeador como una tinta de cine Pelujería, crema y gozante Imaginae, e belleza, a instante Abroe la puerta que nos vamos pa' la calle Y a quién le importa lo que digan por ahí Antes muerta que es un día ¡A que es sencilla! 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 Y no me da porque somos así Nos gusta ir a boda y nos gusta presumir Y no me da que digas tú de mí De los hombres de mi danos al principio de parir Hemos salido a bailar Para reír y disfrutar Después de tanto y estás por la verdad La vuelta es una mujer Es que sí, una poquitona, poquitona, poquitona Poquitona, poquita libera Mucho contagio, te lo sé antes Por eso yo me muevo así con mucho arte Y si hago un novio usted me pone por delante Y dale un rato Y no hago cita Y ya en la mera cuatro Que más barato Ya que me importa lo que digan por ahí Antes muerta que es un día ¡A que es sencilla! ¡A que es sencilla! ¡A que es sencilla! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh!